Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que como todos sabemos la cantante barranquillera Shakira tomó la decisión de salir de España tras una tormentosa separación con el ex futbolista Gerard Piqué, luego de casi 12 años salieron a la luz detalles desconocidos de cómo era la vida del artista con la familia del catalán, roces con los padres de Piqué, infidelidades por parte del ex defensa del Barcelona, son algunos de los episodios que estallaron tras la separación de las celebridades, en la relación que dejó dos hijos Milan y Sasa trascendió la mala relación de la madre de Piqué, la médico Montserrat Bernabéu quien prefirió no pronunciarse sobre la barranquillera en una reciente entrevista, por su parte el padre del catalán Joan Piqué mandó a sacar todo de la mansión de Barcelona que recordara al artista, estos fueron dos de los tantos desaires que dejaron en claro la mala relación de los suegros con Shakira, a esto se le sumaron las recientes noticias que medios especializados en entretenimiento de cómo Clara Chía se habría referido a la exitosa artista ganadora de 14 récords guinés, si bien hace pocas semanas se supo uno de los dos apodos que la también catalana le tenía a la barranquillera, ahora se conocieron los fuertes adjetivos con las que se refieren a la expareja del ex futbolista español, sus amigas y ella Clara Chía también llaman a la cantante vieja bruja menopáusita, así la llaman, esto surge después de que se enteraron que la intérprete llama Clara Chía mosquita muerta, ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron estos apodos, contó el comunicador español Roberto Antolini en Mitrelef, información que fue replicada por el portal El Nacional, cabe recordar que Clara Chía Martí habría sufrido una crisis por un supuesto ataque de ansiedad tras los señalamientos de los que fue objeto después de conocerse su romance con el español y padre de los dos hijos de Shakira y por la tiradera de la famosa music section número 53 en la que la colombiana junto al productor argentino Bizarra aprovechó para según ella desahogarse de su ruptura amorosa, hasta el momento no se conoce la reacción de la colombiana frente a esta nueva noticia mientras Clara y Gerard se dan una escapadita a Abu Dhabi en medio del festejo de cumpleaños de la nueva novia del español de la nueva novia del español.